Y si usted se lesionó en el trabajo y lo reportó, y la compañía lo quiere despedir, eso es ilegal. Si lo despiden en la compañía, es ilegal si usted reportó una lesión en el trabajo. Por eso, le pido que busque la ayuda, el apoyo del Centro de Ayuda Legal y Médica para el área de Chicago y Suburios, para todo Illinois. En nuestros estudios, Valentina Pérez, quien se encarga precisamente de evaluar sus casos, de platicar con personas como usted que necesitan apoyo. Valentina, gracias por acompañarnos. No exagero cuando digo que sería ilegal si la compañía, a pesar de que hemos hecho todo el reporte, nos quiere despedir. No, ellos no tienen autorización de despedir. La demanda es con la seguranza, no con la compañía. Eso es importante para que nuestra gente dice, no, es que me han tratado muy bien en la compañía. La compañía no tendría nada que ver, es con el seguro. Correcto, no es con tu jefe, con la compañía. Y hay muchas gentes que tienen miedos porque ellos creen que estoy trabajando como 30 años, no quiero perder mi trabajo bueno. No, pero la persona que está afectada es el paciente porque están sufriendo de dolor o del accidente. Mire, si necesita cirugía, tienen centros de cirugía. Si necesita rehabilitación, tienen centros de rehabilitación. Si necesita abogado, ayuda legal, también tienen. Si necesita medicinas, ahí están. Y la idea es que no pague un solo centavo usted de su bolsillo. Que se haga pagar, que se haga responsable a esas compañías de seguro. Marque a una nueva línea en español que han abierto para usted. 847-363-9515, 847-363-9515 o el número que usted ya ha escuchado de este servidor. 312-401-6298, 312-401-6298. Es el centro de ayuda legal y médica para la gente de Chicago y suburbios, para la gente de todo Illinois. Le pueden ayudar en donde usted se encuentre o le envían hasta la transportación si no puede llegar. O van a su casa en caso de que la lesión sea muy grave y no pueda moverse. Si nuestra gente no se recupera en el tiempo del tratamiento, también se les puede conseguir que hagan una solicitud para que reciban los beneficios por disability permanente, por discapacidad permanente, mi querida Valentina. Correcto. Sí, el abogado puede referir el caso a otro abogado para que le puedan dar esos beneficios que ellos necesitan. Pero hay varios detalles, hay cosas específicas que se tienen que discutir en la evaluación, ¿no? Sí, todos los casos son diferentes. Solo porque su amigo le dieron todos los beneficios y usted no le dieron nada. Todos los casos son diferentes y todos los accidentes son diferentes. Tenga o no tenga papeles, la ley lo protege. Marque al 847-363-9515 o al 312-401-6298. Dije 847-363-9515 o 312-401-6298. Solo como ejemplos. Si usted se cayó del techo, trabaja en la construcción y se lastimó la espalda, necesita marcar. Si trabaja en un taller de costura y el brazo está lastimado, de tanto hacer el mismo trabajo y repetitivo, tiene que marcar. Si usted se lastimó la cintura bajando esa maquinota para la podadora o como le llamen a ustedes en la jardinería de la camioneta, tiene que marcar. Los servicios son sin costo para usted porque el objetivo es que paguen las compañías de seguro. No tenga miedo, haga valer sus derechos con la ayuda del Centro de Ayuda Legal y Médica, 847-363-9515 o 312-401-6298. Muchas gracias, Valentina, y sigan ayudando a nuestra gente. De nada.